Hace unos días una mamá me preguntó con preocupación Pao, mi ginecobstetra me ordenó hacer una citología ¿Estaré el equivocado? ¿No le hará esto daño a mi bebé? Y la respuesta es no Si te indicó hacer la citología seguramente es o porque no te la haces hace mucho tiempo o porque él vio algo que necesita confirmar o corroborar con el resultado de esa citología La citología es un examen que se hace a nivel externo del cuello uterino por lo tanto a tu bebé y dentro de él no le va a pasar absolutamente nada Es mejor saber cómo estás y si hay algo pues poder dar tratamiento oportuno a quedarte con la duda y después tener una complicación